Buenas tardes a los amigos del canal, vamos a ver un nuevo vídeo de uniones en estructuras metálicas, continuaremos con el tema de uniones soldadas y empezaremos paulatinamente a incorporar conceptos relacionados con los criterios que especifican los diferentes códigos o reglamentos para hacer el diseño y cálculo de los cordones de soldadura en función de las solicitaciones que actúen. En la media que avancemos vamos a ir desarrollando ejemplos de aplicación. Conceptos previos de diseño de uniones soldadas podemos mencionar que en las estructuras reales las uniones soldadas están conformadas en general por un grupo de soldaduras y no una sola de ellas y las soldaduras están sometidas usualmente a uno o más tipos de solicitaciones en forma simultánea. Entonces se vuelve poco práctico y bastante dificultoso tratar de obtener soluciones basadas en la teoría elástica para todos los casos. Por lo tanto lo que usamos es esfuerzos nominales para evaluar el estado y la aptitud de la unión soldada para tomar cargas. Estos esfuerzos nominales son suficientemente exactos según ensayos y se fundamentan en varias hipótesis simplificativas que vamos a mencionar. En algunos casos luego adoptaremos desde el punto de vista reglamentario coeficientes de ajuste para considerar y tomar en cuenta estos aspectos, la divergencia entre el resultado o el comportamiento real de la unión soldada y el enfoque teórico aproximado que estamos realizando. Como hipótesis adoptadas podemos mencionar que las soldaduras que conectan varias partes son elementos que vamos, no es que son, vamos a adoptar como hipótesis homogéneos, isotrópicos y con comportamiento elástico. Estoy hablando de los elementos que vinculamos mediante soldaduras que son perfiles metálicos usualmente. Las partes conectadas por las soldaduras, las chapas las asumimos rígidas y por tanto despreciamos sus deformaciones en los cálculos. Solo se consideran esfuerzos nominales debido a cargas externas, despreciamos los esfuerzos por tensiones residuales, concentraciones de esfuerzo, etc. Situaciones que se van a generar tensiones residuales por efecto tanto sea las imperfecciones constructivas como la misma, el proceso de soldadura, concentraciones de esfuerzos en las cercanías de por ejemplo secciones donde hay cambios bruscos de dimensiones o hay perforaciones por punzonado. Bueno, pero vamos a no considerar estas tensiones derivadas de todas estas solicitaciones. Para el cálculo de las tensiones en el cordón de la soldadura se consideran las componentes Fx, Fi y Fz y se considera arbitrariamente, como indicamos en el video previo, una tensión de corte resultante sobre la garganta del cordón Fr igual a la componente vectorial. Raíz cuadrada de Fx cuadrado más Fi cuadrado más Fz cuadrado que deberemos verificar. Tomando un elemento diferencial del cordón de soldadura, tenemos generado por una fuerza exterior Pz normal al plano donde está ubicado el cordón, una fuerza Pi y una fuerza Px contenidas en el plano y momentos Mz, Mi y Mx tendremos justamente las solicitaciones F'i, F2i, F'x, F2x y F'z y F'z que vamos a estudiar sobre ese elemento diferencial. F' está asociado a la definición, la nomenclatura con esfuerzos de corte y F2i con la denominación de esfuerzos tensiones solicitadas por flexión. la fuerza F' derivado de corte x será igual a Px sobre el área del cordón o del elemento que estamos analizando, Fi será Pi sobre el área y Fz Pz sobre el área y debido a los momentos F2x es igual, fíjense el gráfico, a Mz sobre Iz por I y F2i es Mz por I. por Iz, dividido Iz, perdón, por X, falta la barrita de visor. F'z es Mx sobre Ix por I más Mi sobre I sub i, momentos de inercia y los i por X. El área total del cordón será la integral del diferencial de área y el momento de inercia I sub X es la integral de I cuadrado por diferencial de área, el momento de inercia respecto de I es la integral de X cuadrado por diferencial de área y el momento de inercia Iz es la integral de X cuadrado más I cuadrado por diferencial de área e igual a su vez a I sub X más I sub i. Todo según la nomenclatura que estamos planteando. Respecto de las soldaduras de ranura a tope, en la sección J21 del reglamento 301-2005, nos indica que el área efectiva de la soldadura a tope es determinado como el producto de la longitud efectiva de la soldadura por el espesor efectivo de la garganta. La longitud efectiva de la soldadura a tope es el ancho de la parte unida. El espesor efectivo de la garganta de una soldadura a tope con penetración completa será el espesor de la parte unida más delgada. El espesor efectivo de la garganta de una soldadura a tope con penetración parcial será el indicado en la tabla J21 que hay que consultar. Acá vemos diferentes formas de presentar las piezas para hacer la soldadura a tope, con chapa de respaldo a la izquierda, con un ángulo de corte para permitir una unión adecuada en una de sus caras o en ambas caras. En soldaduras de penetración total, para asegurar una buena raíz, es conveniente utilizar, como vemos a la izquierda, una chapa de respaldo. Las soldaduras de estas características pueden ser, según la posición del cordón respecto de las fuerzas gravitatorias planas, horizontal, vertical y sobrecabeza. Ya mencionamos que el grado de dificultad es creciente, y las que presentan el grado de dificultad mayor, naturalmente, son las sobrecabezas. Para hacer este tipo de soldaduras se requieren soldadores calificados. Acá vemos una unión de vigas metálicas que se vinculan sobre el apoyo de una columna metálica, mediante soldadura en el lugar. Combinación de soldaduras y bulones. En uniones nuevas no se aceptarán la colaboración en la transmisión de fuerzos entre soldaduras y bulones comunes, tipo A307, o bulones de alta resistencia A325, en uniones diseñadas como de tipo aplastamiento. En tal caso, si se utiliza soldadura, la soldadura tendrá que ser diseñada para tomar la totalidad de las solicitaciones de diseño. Porque tienen diferente rigidez y diferente tipo de comportamiento, entonces la soldadura va a tender a tomar finalmente la totalidad de las cargas. En uniones nuevas se puede considerar que existe la colaboración entre soldaduras y bulones de alta resistencia, siempre que la unión sea de deslizamiento crítico. Recordemos los conceptos de uniones agulonadas que vimos en videos previos. En tal caso, primero B se debe tensar los bulones y luego ejecutar el proceso de soldado. O sea, la secuencia es, primero se pretensan los bulones y luego se suelta. Defectos de las uniones soldadas tenemos en dibujo A, socavación, en el B también socavación, falta de fusión en el C, en el D igual, penetración incompleta en el E, penetración incompleta en el F, inclusión de escoria o burbujas de gas. Hay defectos que pueden ser visibles a los ojos de un técnico experimentado, pero hay defectos que no lo son. Entonces hay que recurrir a ensayos para determinar la calidad de la unión soldada en ciertas circunstancias. Hay ensayos más sencillos que otros que requieren un equipamiento y un grado de preparación menor para interpretarlos correctamente. Pero muchas veces los defectos no son visibles. Los defectos afectan la resistencia de la junta en un doble aspecto. Para cargas estáticas generan la reducción de la sección que implica un aumento de las tensiones en el cordón y una disminución de la capacidad de cargas a transferir. Frente a cargas dinámicas es más grave el problema. El efecto en talla provoca picos de tensiones e inicio de fisuras en materiales que son poco dúctiles. Y como mencioné recién, los defectos pueden ser externos, visibles o superficiales o bien internos. El fenómeno de desgarramiento laminar, como vemos en el dibujo, lo vamos a mencionar brevemente. Si bien usualmente se considera el acero como un material isotrópico, como hemos mencionado, datos experimentales indican que pueden presentarse efectos de anisotropía respecto de la resistencia y de utilidad. ¿Por qué se puede presentar este tipo de fenómenos con cierto nivel que genere la necesidad de evaluarlos? Producto de la presencia o inclusiones de elementos no metálicos en la constitución del acero, los que son aplanados durante el proceso de laminación. Estas inclusiones actúan como micro fisuras planas que debilitan el material. En especial cuando la solicitación del elemento es atracción y es normal a la dirección del laminado. Entonces pueden presentarse en placas gruesas o perfiles pesados y en uniones soldadas preferentemente. Acá vemos las fuentes del profesor ingeniero Javier Crisafulli. Diferentes situaciones a la izquierda de vinculación de dos chapas no recomendables y a la derecha equivalentes recomendables para atenuar este problema del desgarramiento laminar. Defectos de las uniones soldadas, entonces las uniones soldadas no deben presentar gritas, poros, escorias incluidas, falta de fusión, socavación, entre otros. Ante cargas pulsatorias estos defectos cobran mucha importancia. Tenemos que realizar un control de calidad adecuado. Por eso dijimos que sugeríamos que las estructuras se ejecutara la soldadura en taller y las uniones, el ensamble de los elementos en obra, abulonado. Pero eso es una decisión del proyectista y de la empresa que lleva adelante la obra. La inspección puede ser visual, se detectan defectos visibles como grietas o sopladuras, etc. Mediante tintas penetrantes se extienden tinturas líquidas que penetran en las grietas, se limpia el excedente y se aplica un polvo absorbente que lleva la tintura a la superficie mostrando la grieta. Este es un procedimiento relativamente simple, relativamente económico, para hacer una primera evaluación. Con ultrasonido se envían ondas a través del material, las que modifican su imagen al atravesar grietas u defectos. Los equipos son costosos, pero el método permite detectar bien las fallas. Naturalmente están indicados para elementos estructurales muy comprometidos. O por métodos radiográficos. Son de alto costo, sirven fundamentalmente para verificar soldaduras a tope en zonas críticas de estructuras de gran importancia. Para obtener buenas uniones soldadas tenemos que considerar proyectar las uniones con posiciones de fácil ejecución. Yo digo esto, pero la realidad nos demuestra que luego, como les comenté, las estructuras naturalmente no pueden tener todos los elementos de fácil ejecución. Les mencioné el puente peatonal de las fotos, en las cuales muchos de los elementos eran de fácil ejecución, pero había elementos que había que hacer soldaduras sobre cabeza, e inevitablemente eran las uniones que presentaban más defectos. Evitar estados tensionales complejos, rotura frágil, evitando el cruce de soldaduras. Cuando se cruzan cordones hay que estudiar, se debe estudiar la secuencia de ejecución. Elegir el electrodo de la intensidad de corriente correcta. En secciones muy gruesas tenemos que precalentar las piezas. Esto frecuentemente está indicado en los códigos o reglamentos. Y el operario tiene que ser calificado para el tipo de soldadura ejecutar. Es decir, puede haber operarios que están calificados para cualquier tipo de posición de soldado y otros para las posiciones más simples. Bueno, de esta forma avanzamos un poquito más en el tema. En el próximo ya vamos a ver expresiones de cálculo y vamos a ver algunos ejemplos. Gracias por su compañía.